1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20. Y acá es el tono de vidrio, me olvides tú la ley no es un ablorín. Pero no puedes hablar que te llegue tu voz utilizando el corazón. Amigos, 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 todos tienen yo porque es un cariño, los de los pies Amigos, por poco, descubrir una vida que descarte como de mi vida A veces siento el despertar El sueño es una realidad Amigos, por poco, descubrir una vida que descarte como de mi vida Me casa toda vez, hay que beber no leír, no hay ninguna flor Si no puedes hablar, si te escribes tu voz, utiliza el corazón Amigos, 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 todos tienen yo porque es un cariño, los de los pies Hay un mucho más descubrir una vida que descarte como de mi vida ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están? Las chicas solteras arriba de todas las manos, bolsas... ¡Que no están con los hombres! ¡Todo lo que me levanten las manos se vemos en el piso! ¡Dicen! ¡O pago! ¡Dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vale, vale, vale! Se las he ganado, ¡olga! Oigan, oigan, la gente de atrás, ¿estamos o no estamos en juicio? ¡Sigan o no! ¡Nos vamos al piso para el mundo! ¡Otra vez, dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A suelo, a suelo, a suelo, a suelo! ¡A suelo, a suelo, a suelo! ¡A arriba, a arriba, a abajo, a suelo! ¡A arriba, a abajo, a arriba, a abajo, a arriba, a abajo, a arriba, a abajo, a arriba, a abajo, al piso! ¡Oigan! ¡Bájenle! ¡Oigan, no piso, no! ¡Ya tengo conectado con las lindas profesionales! ¡Véngase! ¡Ven, ven! ¡Váigale, váigale! ¡Así como lo que era el piso, así tiene que bajar el set! ¡Duro, duro! ¡Venga, venga! ¡Siete, siete! ¡El Virgen todavía! ¡Así, mira, la señora es total! ¡Al piso! ¡Cuidando el pantalón no se subí! ¡Venale! ¡Que después le toca subir sin ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Al suelo! ¡Sigue, Dios! ¡Sigue, Dios! ¡Sigue, Dios! ¡Si les vieron! ¡Si les vieron, por cierto! ¡Tres solteros! ¡Tres solteras acá arriba, rapidito! ¡Solterita! ¡Una soltera! ¡Venganse, venganse! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Eso! ¡Táigale, tráigale! ¡Pero no ha de ser por ahí! ¡Vengan la vuelta! ¡Vengan la vuelta! ¡Vengan la vuelta! ¡Suba, suba, suba, rapidito! ¡Otra chica! ¡Vengan, otra chica! ¡Vengan, otra chica! ¡Quién más quiere! ¡Venganse! ¡Y acá tenemos a la humilita, también! ¡Otra chica, venga! ¡Vengan, a su feo! ¡Otra chica, solterita! ¡Por favor, rapidito, rapidito! ¡A la chica desmotizado! ¡Vengan! ¡Qué rápido, rápido, bueno! ¡Vengan, venga, venga! ¡A la chica de... ¡La chica de rojo con negro! ¡Zapatos rojos, media... ¡media reventana! ¡Pero yo con el bocado de eso! ¡Vengan, venga, venga, venga! ¡Ya lo hechicero, primero, bueno! ¡Pero que acá tenemos un instante especial! ¡Ya lo hechicero, primero! ¡Vamos, todavía! ¡Bienvenida! ¡Ustedes, nos vamos al piso, ¿cierto? ¡Pero al piso, Sofí! ¡Vamos, ahí! ¡Dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Abajo! ¡Al piso! 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 ¡Sí, sí! ¡Baitamos, bailamos! Como le baila de a la tía de la tía, ¿verdad? Baita, 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 baita Baita, baitita, baitita, baita Baita, 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 baita Hay zapatito de palo, hay zapatito de palo Baila de medio palo, baila de medio palito Mira cómo me ha dejado, bócalo en el colegio Hay zapatito de palo, hay zapatito de palo Hay zapatito de palo, hay zapatito de palo ¿Esto es para más juiciosos, hermanos? ¡Eso! ¡Báilele, báilele! ¡Ya no quiero que hagan plato! ¡Báilele, báilele!